muy bajito con el murmullo espera, espera, sale de acá supuestamente pasa que sale de abajo mira acá las luces muy bueno esto claro ¿dónde está más suena? 13 minutos gracias, gracias ¿qué? gracias a usted este magnético por eso no, pero no me servía tanta potencia ¿cómo lo sacas? ¿pero que tenés que tirar? supongo que sí es impresionante es impresionante me enamoré me enamoré, la dejé a mi mujer me enamoré, la dejé a mi mujer ahora sí no, no ahora estoy filmando así que encima es de metal metal mira lo que es esto esto no es un peso solo mejor metal Esto es para agarrar a alguno en la calle ahora sí te voy a sacar foto